y el gobierno está considerando la aplicación de reglas nacionales más estrictas para frenar un segundo pico de coronavirus. Este anuncio podría darse la próxima semana. Hace pocas horas, a través de la BBC, el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, anunció que se tomarán medidas y lo más seguro es que se anuncien, pero puede que perjudique a ciertas industrias, pero no van a generar lo que nosotros conocemos como el lockdown, aquel encierro que desde el pasado 23 de marzo de 2020 mantuvo aislada a todas las personas en las islas británicas y resguardadas en sus hogares de manera obligatoria. El gobierno ha anunciado que puede ser catastrófico un segundo encierro no solo para el país, al que sus ciudadanos, sino también para la economía. La salud mental también se puede afectar, sobre todo con un segundo encierro. Están haciendo ingentes esfuerzos para adoptar medidas y se tiene en cuenta que hay picos y rebrotes en algunas zonas del Reino Unido, sobre todo en el Gran Manchester y también aquí en el Gran Londres. Este anuncio podría darse la próxima semana. De momento se desconocen cuáles serían esas nuevas restricciones, pero lo más seguro es que duren algunos días. En los últimos días se han registrado los casos diarios más altos desde mediados de mayo, lo que provocó la reintroducción de restricciones a las reuniones sociales en todo el Reino Unido. Los casos comenzaron a aumentar de nuevo en julio, después de caer significativamente desde su pico de abril, cuando se suavizaron las restricciones de bloqueo impuestas en marzo. Una estimación de la Oficina de Estadísticas Nacionales publicada el viernes pasado sugirió que una de cada 1.400 personas en Inglaterra tenía coronavirus. La cifra de la semana anterior fue de uno en dos mil. Mientras tanto, el número de personas ingresadas en el hospital también está aumentando lentamente, pero se mantiene muy por debajo de los niveles observados a principios de este año. Hay varios puntos críticos locales en el Reino Unido que han experimentado un aumento en los casos en las últimas semanas. Las restricciones ahora se están endureciendo en muchas de estas áreas en todo el Reino Unido. Partes del noroeste, incluidos Sunderland y Newcastle, son los últimos lugares de Inglaterra en los que se han introducido medidas adicionales. Si bien el número de casos nuevos ha aumentado recientemente, las muertes diarias se han mantenido bajas, aunque ahora hay signos de un pequeño aumento. El gobierno anunció 21 nuevas muertes el jueves, 18 en Inglaterra y 3 en Gales. Nos informaron nuevas muertes en Irlanda del Norte o Escocia. En agosto, el número de muertos del gobierno en Inglaterra se redujo en 5.340, tras una revisión de la forma en que se contabilizaban las muertes por coronavirus. El gobierno del Reino Unido está considerando medidas en toda Nueva Inglaterra que podrían provocar el cierre de las empresas hoteleras para frenar el aumento de casos de coronavirus. Las escuelas y la mayoría de los lugares de trabajo permanecerían abiertos durante estas semanas. Y es que los casos de coronavirus en el Reino Unido aumentaron en 3.395 el jueves. En declaraciones a la BBC, el secretario de Salud dijo que hubo una aceleración en el número de casos de coronavirus en las últimas dos semanas y que el número de personas ingresadas en el hospital con coronavirus se duplicaba aproximadamente cada ocho días. Hizo hincapié en que era fundamental que las personas siguieran las pautas de distanciamiento social y las reglas de encierro locales donde se apliquen. El secretario de Salud, Matt Hancock, sostuvo que el gobierno está preparado para hacer lo que sea necesario contra la COVID-19. Si hacemos todas estas cosas, podemos evitar tener que tomar más medidas serias, anunció a través de los medios británicos. Gracias. 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 Gracias.